Hola, interrumpimos la programación habitual para ofrecerles una noticia de última hora. Un escritor novel apodado Alfonso Ferrer está a punto de cumplir su sueño y editar su primer libro. ¿Qué noticia de última hora es esta? Alfonso Ferrer es un ingeniero electrónico expatriado y con inquietudes literarias que intenta darle forma a la imaginación sin darse cuenta o sin querer darse cuenta de lo absurdo que es esto. Dice el tal Alfonso Ferrer que no busca fama, ni dinero, ni mujeres. Solo la conquista de un sueño, uno de los muchos que él tiene, para lo cual necesita ayuda, su ayuda. Dice su sobredicho individuo que lleva semanas trabajando en un recopilatorio de relatos cortos en los que ha utilizado la ironía y el humor para describir escenas que situarán al lector en situaciones absurdas como la vida misma. Este tío tendría que pasarse por redacción algún día. Tendría material para escribir un centenar de cuentos por lo menos. Bueno, lo dicho, que si quieren ustedes ayudarle, pueden ustedes acceder a la página web libros.com donde podrán encontrar su campaña de crowdfunding para su libro titulado El extraño y podrán ayudarle tantas veces como ustedes quieran. Además de las interesantes recompensas que ahí podrán encontrar. Y hasta aquí la noticia de última hora. Buenos días y que lo disfruten. Oye, ¿y el Alfonso Ferrar este quién demonios es? ¿Y el Alfonso Ferrar este quién demonios es?